¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. En verdad se los agradezco de corazón. Para los que no me conozcan, hola, mucho gusto. Yo soy Carolina Cristal. Bienvenidos a mi casita. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Me traje el celular de la oficina y... Dejen contestar. Mande. Mande. Los muchachos están en una propiedad y no... ¿Mami? ¿Dónde? Este... El número del de la Frankfurt o si le quieres marcar porque Chilo necesita el lockbox o que vayan a abrir. Me traje el celular de la oficina ayer. Por equivocación. Y lo bueno que me lo traje porque... De hecho yo descanso o me tocaba descansar hoy viernes. Pero hubo unos pendientes con mi compañera. Entonces dijo que no iba a poder trabajar. Y ahora me toca ir a mí. Ir a trabajar porque pues nada más estamos hoy ahí ahorita. Y mi mamá obviamente. Pero mi mamá normalmente no puede estar ahí todo el día. No es de que no pueda. Sino es de que no hay chance. Porque ya está que va y viene y trae y lleva. Y entonces a mí me toca quedarme ahí en la oficina ¿verdad? Ya ahorita ya son las nueve de la mañana. Nosotros fuimos a dejar a la niña. Nos arreglamos. Ya estamos listos para irnos al trabajo. Nada más que estoy esperando a mi esposo. Él ya no tarda en llegar. Y Aaroncito está bien dormido. No lo quiero levantar. Dije bueno vamos a prepararnos un cafecito para empezar el día con el pie derecho. Vean acá en la sala tengo aquí pantalones, camisas, pantalones de los niños, camisas de los niños. Acá tengo calzones y tengo más suéteres que tengo que aguardar. Anoche me quedé como hasta la una y media de la mañana. Metiendo ropa y sacando ropa. Ya después de que regresé de la práctica y todo eso. Ya está mi cafecito. Este porque pensé que hoy iba a tener todo el día para estar doblándola y alzándola. Pero pues no se pudo. Igual no pasa nada. Que de ropa sufro todo el tiempo. Ya llegó chupitos. Ya llegó chupitos. Bueno yo este le voy a hacer un cafecito también a mi esposo. Yo creo que me voy a hacer un pan tostado de voladita para nomás tomarme un cafecito con él. Antes de irme. Este yo ya quería quitar mis cosas navideñas. Pero este año se quitan. Bueno dicen que uno lo tiene que dejar como hasta el bautizo del señor. O hasta los 40 días después de la navidad. Y mandé. ¿Qué? ¿No? Este año va a caer el 9 de enero. Entonces ya pues ese día o el día siguiente empezamos a quitar las decoraciones. Este quería decorar un poquito del día de San Valentín para que se mirara así como bien romántico. Romántico. Nosotros ya vámonos para el taller porque me traje mi pan, mi cafecito. Porque mi esposo ahorita en la mañana así como lo miran de calladito. Tiene bastante plática cuando llega de trabajar. Ya la noche ya no tiene muchas ganas ¿verdad? Pero ahorita en la mañana que llega pues como viene con toda la energía. Viene con todo a platicar y yo como ya me tengo que ir. Pero vámonos porque mi mamá de estar allá solía. Mira, no es que esté mal porque mi mamá puede hacer todo sola también. Pero hay unas cositas que... Uy, se me olvidó que las traeban al volante. Vámonos. 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 Bye. Bye, Kristal, ¿a dónde vas? A comer. ¿Qué vas a comer? Ahorita a ver que como. Comida. Ah, sí, comida. Pállame su nombre. Bye. La foto y hija dile bye, mi niña. ¿Qué vas a comer? Mi papá tiene bien hartos sueños. Se está durmiendo. Ya tiene un buen ahí quedándose dormido. Bueno, te vas a dormir. Es la 1 con 12 y yo ya me voy a hacerle comer porque ya me está gruyendo la tripa. Traigo mucha hambre y pues allá está mi esposo. Dice que me está esperando para que almorcemos juntos porque todavía se almorza. Bueno, vamos a lonchar. La verdad no sé qué voy a hacer. No se me antoja cocinar. No se me antoja nada. Pero pues ahorita a ver qué hacemos ahí en la casa. Mi mamá acaba de regresar. Fue y vino. Fue por un muchacho a una hora de distancia creo. Y mi papá llegó cuando ella se fue. Entonces mi mamá estaba conmigo en la oficina. Luego se fue por el muchacho. Regresó. Y en eso mi papá llegó y ella estaba conmigo desde que mi mamá se fue. Pero mi papá se mira súper cansada. Como que trae mucho sueño. Y mi mamá bien pila, bien activa. Pero bueno, nosotros vamos a ir a hacer algo de lonchar a la casita. Voy llegando aquí en la casa y miren lo que está aquí afuera. Es un termo. Hola. ¿Qué es eso? Oh, termo. Llegando y cocinando. Voy a hacer algo de voladita. Algo súper fácil. Pero igual súper rico. Un platillo exquisito. Van a hacer... Voy a hacer unos frijolitos con huevo o huevo con frijol. No sé la verdad. Yo siempre me confunde. No sé si poner el huevo primero o los frijoles primero. Primero pongo el frijol porque ya está cocido. Y luego el huevo porque no está cocido. Y luego se mistean. O es el huevo porque no está cocido. Y luego los frijoles porque ya están cocidos. No sé. A ver cómo nos sale hoy. La verdad no me gusta hacer a mí huevo con frijol por esa razón. De que... No sé si el huevo con frijol lo pongo con huevo. Me falta calentarse un poquito el aceite. Yo me hice un burrito así. Con el frijol y el huevito adentro. Y por supuesto el chilito. Aaronsito también se lo está comiendo así. Mi esposo se lo está comiendo sin tortilla. Porque la tortilla es seca y se le atora. Qué bacán. Qué bacán, mami. I love you. Creo que nada más lo mordí mal. Spicy. Esta la olla son las 6 de la tarde. Y nosotros venimos llegando por primera vez desde que empezó el COVID, ¿verdad? De hace muchos años. De hecho, Aarón nunca ha venido a las movies y Ariana tampoco nunca la habíamos llevado a las movies. De chiquita lo intentamos una sola vez, pero no se nos quedó. No se quedaba sentada. Entonces dijimos, ok, ya no vamos a volver a venir. Y desde allí, desde esa vez, ya no trajimos a los niños. Ariana pues no le llamaba mucho la atención. Y ahorita la volvimos a traer sorpresa porque ella tampoco sabía que veníamos a la nube. ¿Verdad que no? No sabía. Y este, vamos a ver la película de Sing 2. Porque la primera nos gustó bastante a todos. Pero vamos a ver. He watched it a lot of times. Yeah. Y miren. Aaróncita, a ver si se despierta. Viene bien dormido. ¿A qué hora es el miope? Ya tiene una hora y media ya. Ya lleva una hora y media. Normalmente se duerma dos a tres horas en su siesta. ¿Te gusta que te llegue o no? No, aquí los traigo ya. Yeah. Aaróncita, un dedito. Aarón, ¿te tienes los películas? 24,7,3,65. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Les gustó la película? ¿Sí? Ya salimos de aquí de las películas. Está bien frío acá afuera. La película recomendada. Súper recomendada por mí. ¿Por ti? ¡Estaba buena! ¿Verdad que sí? Sí, muy buena. Si quieren venir, vengan con sus niños. Ya está. Como en nada. Ajá. Uno se queda bien en el helado, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí te gustó o no te gustó? ¿Sí te gustó? Sí. Sí me gusta. Ya salimos de aquí y está bien, bien frío. Este está... Les quería enseñarles cuánto está. Está a... 46. No está muy frío como otros días, pero sí está frío. Bueno, ahorita vamos a ir a visitar un ratito al hermano de mi esposo, mi cuñado Freddy y Esenia. La chaparrita, la tequilera, así le pusieron por ahí. Vamos a ir a interrumpirlos un rato. ¿Verdad? ¿Qué tal, amigas mías? De este lado ya es un nuevo y bendecido día. Gracias a Dios amanecimos con bien, con salud, con energía, con todo. Con toda la actitud irían por ahí. Allí ya no les grabé nada porque pues nada más estamos ahí con mi concuña. Estamos ahí pues ustedes saben, relajeando, cotorreando. Y cenamos con ellos y pues no, no. Como que no me siento muy a gusto grabar en casas... Voy a decir ajenas, ¿verdad? Porque sí son ajenas. Y aunque tengo toda la confianza con ella, tengo toda la confianza con mi cuñado. Este, prácticamente su casa es mi casa, ¿verdad? Mi casa es su casa. Pero me sentó un poco así como incómoda de estar grabando cuando estamos ahí conviviendo porque es algo como muy personal y así, ustedes saben. Bueno, nos la pasamos muy chido allá con ellos. De este lado ya es sábado 8 de enero. No manchen el tiempo, abuela. Ya van 8 días que empezamos el año. Wow. Se siente como que ya va más tiempo. Tocó trabajar el día de hoy y ya son las 3 de la tarde y apenas vengo saliendo. Mi esposo ya tiene como dos días diciéndome que quiere un café de Starbucks, pero nada más pura desidia que no vamos y no vamos y no vamos por el café, ¿verdad? Y ahorita lo voy a sorprender, voy a Starbucks y le voy a comprar un cafecito. Yo creo que también voy a pasar por algo de comer porque la neta no traigo ganas de hacerle comer de nuevo. Ahora, 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 ahora. Aquí le pitan. No tienen nada de leche. Entonces, nada más la 2%. Y a mí me gusta el café de Starbucks con almendra porque si no... Pero bueno, vamos a agarrar nuestro cafecito. ¡Gracias! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! ¡Ya llegó, ya llegué! ¡No! ¡También no, abuelita! ¡No, joder! ¡También anda allá! ¡Qué sabe cómo, por... ¿o dónde vendrá! ¡Uhh! ¡Creo que todavía no se viene! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Llegaron nuestras cosas! de la Walmart yo ya no le seguí grabando porque en verdad estaba hablando con mi abuelita y duramos un buen ratote ahí platicando verdad pero estoy aquí en la casa y ahorita lo que les enseñé fue esta cajita que encargué en Amazon y de hecho trae la maquinita la luz para que se sequen las uñas, trae un montón de colorcitos y trae todas las cositas todas las herramientas para hacer las uñas con gel y yo como siempre me las ando pintando con gel, dije la voy a comprar para ver que tal también trae uñas postizas por si quieren hacerse la uña más larga o así verdad, está bien padre viene con todas las cositas ahorita yo tengo aquí una candidata que me va a dejar hacérselas mi primer víctima guinea pig aquí está mi cuñado Yesenia Zarelli y su otro hermano de mi esposo y vamos a hacer unos hot dogs calientes ahorita unos perros calientes pero nosotros como me llegó esta cajita quería intentarla hoy just the other day En ayer nos estuvimos haciendo las uñas Esa maquinita me la hace, les recomiendo Está bien padre Este, por acá ya es un nuevo día Normalmente los domingos no hacemos nada Además ahorita Aroncito anda como enfermo de la garganta Y no lo quiero sacar Mi mamá viene en la mañana a traerme un montón de medicina Para que le diera para que anduviera mejor el niño Los niños ahorita están bien a gusto Viendo la película de Frozen Ahorita nos vamos a poner a quitar todas las decoraciones de Navidad Ya para guardarlas para el fin de este año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros ya tenemos todas las cosas de Navidad en grupitos Este, de donde las voy a estar aguardando Y además me falta sacar una buena caja Y meter todo para arriba para el ático Ya se acabó la Navidad y pues vamos a guardar las cositas Para volver a sacarlas al fin del año, ¿verdad? Bueno, nosotros nos vamos a despedir aquí de ustedes Muchísimas gracias por haber estado con nosotros En verdad se los agradezco de corazón Nos vemos en un próximo vlog Muy pronto Adiós, cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!